Hermanos, hermanos, soy el agua, este es el Iña Y andamos reaccionando A ver que no sé qué color va el coso A Mari y yo nunca usamos ese No, nos vemos raro, mirá Ahí está, ahí está No, no, no No se puede poner este color ¿Qué onda? Porque es como muy blanco en la cámara Aquí está, mira con ese Hermanos, hermanos, soy el agua, este es el Iña Si, ¿qué usó? A mí el color ¿No? Esto es como una emoción, ¿hace el coso? Y si cambia el color, yo sabía que lo habíamos hecho Hermanos, hermanos, soy el agua, este es el Iña Y andamos reaccionando Bueno, hoy vamos a traerles una nueva reacción Esta vez no reaccionamos, no sé ni hablar Esta vez venimos a reaccionar después de meses, me atrevo a decir Una artista que no lo traíamos, bueno, hace meses Es el motherfucking SantaRM Este es uno de los temas que van a haber estado pidiendo Que es listo para morir Bueno, SantaRM, artista que hace bastante que no traemos el canal Que no escuchamos La última vez creo que fue la de Favor con Favor Si mal no recuerdo, la que reaccionamos Con Tanqueone Y bueno, de aquí ya tocaba, hacía mucho tiempo no lo traíamos Lo venían también realmente pidiendo Sabemos, saben que es una artista que nos gusta bastante Lo que lo hemos escuchado Está bueno también poder traerlo cuando se pueda Últimamente no se nos ha dado No lo hemos traído por un tiempo Pero acá estamos otra vez para escuchar SantaRM Esta vez con listo para morir Como dijimos, es un tema también de lo que más nos han estado recomendando Aunque bueno, recuerden también que nos pueden seguir recomendando temas Que todavía no hemos escuchado Para que de acá a un año lo traigamos De acá a un año Pero bueno, dejadlo con la reacción Ya saben, tienen nuestras redes ahí abajo Pueden ir a seguirnos que estamos más en contacto con todos y todas Y también recuerden que si la reacción les gusta Pueden dejar un like en el video que ayuda a una banda Y si son nuevos, los invitamos a todos a suscribirse al canal Y activar la campanita Así no se pierde ningún video que subamos Pero bueno, ahora sí que sí Vamos con la reacción Let's go Ok, ya estamos acá Vamos a ver qué onda SantaRM listo para morir SantaRM tiene un estilo bastante interesante Que por lo menos a mí me parece muy bueno Así como algo más Un rap más Un rap con ciencia Exactamente, más con ciencia Con muy buenas letras Muy buenas también instrumentales También con mucho sentimiento Así que vamos a ver qué onda este tema Vamos a darle Tuki Ah, les doy pica intro Ok Let's go No, no, no Es re SantaRM, boludo Ya viste esta nota Ya en el inicio la intro con el piano Como dije, suelo usar ese tipo de instrumentales así Con melodías de piano que quedan muy bien A mí por lo menos me gustan mucho Me gusta mucho la combinación del piano Con los beats de rap y esa onda Creo que es muy bueno Y bueno, SantaRM tiene todo ese estilo Que está muy interesante Y bueno, que empezó Hablando como que empezó de chico, ¿no? La música Algo así Sí, de los 13 De los 13 No, boludo Qué buena letra Muy bueno, sí O sea También cuando entró la estrofa, ¿no? Después del intro de piano Estaban entrando como unas cuerdas Que creo que hasta ahora se siguen manteniendo No están tan presentes Pero sí que hacen un montón de relleno de fondo, ¿no? De ambiente, más que nada Y básicamente va como contando su historia, ¿no? De cómo empezó en esto del rap Me está pasando interesante Es un estilo, por ahí Está abarcando por ahí un tema Que no lo hemos escuchado nunca Hablar, me parece, está en TRM No, creo que no Está interesante, la verdad No, boludo Qué buena, qué buenas barras, de verdad Está prestando la atención ahora a los coros Hay coros a la derecha, ¿no? Por ahí Reforzando y reafirmando ciertos finales De algunos versos Para remarcar más la barra, digamos, la rima Y sí Muy buenas letras, la verdad Está tirando Está contando cosas muy interesantes Esto es el estribillo, hermano Qué ambiente, qué ambiente que tienes, boludo También hay una doble voz más aguda Sí, más alta Exactamente Haciendo como una octava arriba, digamos Más que nada En general el tema Pero más que nada Esta parte del estribillo Tiene como un ambiente Como medio épico ¿No te suena a vos? Sí, ¿no? La instrumental por ahí También con la voz Como dije, ¿no? Con esas cuerdas También el beat me parece muy interesante Es como que pega bien la caja Por ejemplo, también tiene como mucho ambiente Tiene river Me gusta mucho lo que es el ambiente del tema en general Y más en esta parte del estribillo Punchline Estoy listo para morir Más que me crucifiquen, sí Más y bajo de esta cruz No van a tocar Ni haga Yo no perdono El que la hace Me la paga Soy bipolar Siempre sufro de esa mierda A veces lo hago bien Otras me paso de verga Tengo fans que apoyan Que hasta parece una broma Ganaría siendo Trump Y me amarían Como la mano de Maradona No No ¿Qué pasa con el Diego? Como la mano de Maradona Uy, se desenfocó Sí O sea, ahí básicamente Lo que está diciendo creo que es Dijo Me amarían Porque este pibe le tira mucho palo al trap Por lo que hemos visto O sea, no al trap Al trap actual O sea, lo que suena del trap El contenido Porque demostró ya que se puede hacer trap Con otro sentido y otra En el tema de trapeando Trapeando, exacto Y bueno, lo de la mano de Maradona Es como Supongo que lo dice por avalar O admirar algo Que es malo En sí Que hace trampa Es que es muy cierto Eso que dice A todo crítico profesional Lo reto que haga rap O sea, supongo que va para la gente Que vive criticando así Diciendo Que no servís Jaja Sos malísimos Y eso se ve en muchos ámbitos La verdad No solamente en lo que es el rap O la música Está por decir eso Que este ejemplo se puede aplicar A cualquier cosa Digamos Que por ahí es normal Ver en cualquier ámbito Gente criticar O juzgar cosas Cuando ni siquiera saben O conocen de los que están criticando Creo que va a eso Es como que el perro Quiere mandar en la cumpla Mi bumba te tumba Este flow retumba Dicen que había muerto más Volví del ultra tumba Cuando pensaron Que no podía dar más Ni imaginaron Que tuviera estas armas Hoy piden paz Quieren que guarde la calma No soy un boomerang Pero volví como el karma No No soy un boomerang Pero volví como el karma Holy shit Me gustó mucho el tema El ambiente Creo que también ayuda mucho En cuanto al beat Que no tiene hi-hat Es nomás bombo y caja Y eso hace por ahí Que tengan por ahí Más presencia Y como que peguen más fuerte Tanto bombo como caja Ambos en el tema Es que sí El estrellito es muy épico La verdad Sí, sí Además con las escenas de fondo Como que está entrenando Trabajando El video también creo que Está muy bueno Y también transmite Cosas interesantes Con relación a lo que es La letra y el tema Estoy listo para morir Estoy listo para morir Y si el pueblo lo reclama Que me crucifiquen Sí Más y bajo de esta cruz No van a tocar Mi haga Yo no perdono Es que la hace Me la paga Me quieren matar Que esperan Que disparen Escribo de lujo Mis versos Son un McLaren Estoy listo Y en esta parte Este último Estrofa Después del estribillo Quedó el piano Se fue el beat Quedó como más tranquilo El tema Que le viene bien Para cambiar un poco Pero muy buena esa parte Esa rima No No Que 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 Todas barras Si si Mucho Mucho significado En lo que esta diciendo Siendo miel Que no caduca Ey mamá Ellos pensaron Que solo era Trama Revisa que hay monstruos Bajo la cama Si vas a hablar Procura que Tus actos Respaden tus palabras Ey mamá Solo escribí Yo no pedí esta fama Sabes que Me están encantando Las barras Que esta tirando Esta parte Es una parte diferente De todo el resto del tema Si No es ni igual A la estrofa Antiguares Ni al estribillo Es una parte C Digamos Y también Quiero escuchar Que entró Como un piano Acordes de piano En octavas agudas Que ya lo hemos escuchado En otros temas también Tipo Marcando acordes así De forma seguida Digamos Un poco más de ritmo ¿No? Quiere matarme Medio panorama Que estoy listo Para morir Tú estás listo Para sentir Las llamas Por Sine Estoy listo Para morir Y si el pueblo Lo reclama Que me crucifiquen Sima Si bajo De esta cruz No van a tocar Mi llaga Yo no perdono Es que la hace Me la paga Muy bueno boludo Es que el estribillo Pela mucho O sea Además Entre diciendo Punchline Estoy listo Para morir La altada La altada del estribillo Es muy clave Punchline Estoy listo Para morir Y si el pueblo Lo reclama Que me crucifiquen Sima Si bajo De esta cruz No van a tocar Mi llaga Yo no perdono Es que la hace Me la paga Punchline Estoy listo Para morir Y si el pueblo Me reclama Que me crucifiquen Sima Muy pegadizo El estribillo Me hizo un poco La esencia Esa épica Medio de los Rap plays De Sark Sonado Si 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 Estoy listo Para morir No no Increíble También creo que Hay que destacar El resto del tema En cuanto a estrofas En cuanto a la letra A mi me sorprendió La verdad O sea ya hemos escuchado Tema de Santarame Sabemos que escribe muy bien Pero nunca habíamos escuchado Este tipo de conceptos Y temática En un tema de él No hemos escuchado más En temas así Tipo de amor De odio De más sentimientos De esa onda No tanto de De su superación Claro Su historia Claro exactamente Pero muy bueno La verdad A mi me gustó mucho La instrumental La producción El ambiente que generó Todo el tema en general Con esas cuerdas La melodía de piano Que siempre suelo usar El beat También bien presente Con bombo y caja Y bueno Como dijimos recién Destacar también El estrellillo Que me pareció También muy potente Pero bueno Esa fue la reacción Esperamos que les haya gustado Si fue así Como decimos siempre Acuérdense Pueden dejar me gusta Y suscribirse Que ayuda muchísimo Y poco más Ahora sí que sí Nos vemos en la próxima reacción Chau chau